Desde las 22 horas hasta las 6 horas del día 25 y de las 22 horas del día 31 al 1 de enero de las 6 horas del 1 de enero de 2016, no va a haber tensión ni de líquido, ni de gaseoso, ni tampoco estaciones en el tema de los service centers o los shops de las estaciones de servicio. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Que el objetivo es que la mayor cantidad de trabajadores estén disfrutando con su familia. Va a ser una guardia mínima, yo sé que hay que pulirlo, es una medida a nivel nacional que se ha tomado, pero hay que pulirlo, nuestra intención es que el año que viene no haya ningún trabajador trabajando en las estaciones de servicio, que todos podamos disfrutar de nuestras familias. Así que bueno, apelamos a que realmente la población tenga la previsión de cargar antes, porque a las 22 se corta, si o si. Y al tratarse un elemento que no es indispensable, ¿se puede trabajar de otra manera? Sí, sí, porque si vos cargas o pones los 200, 300 pesos a la tarde, podés dar vuelta toda la noche tranquilamente, así que eso no hay inconveniente, lo va a haber personal por el tema de si llega hace falta para bomberos o la ambulancia de urgencia, que muchas veces hacen un traslado largo, que se hayan quedado sin motiles, o lo vamos, está previsto que se va a atender, pero bueno, lo demás particular no, directamente se va a cortar todo. Las experiencias que han tenido de esta forma de operar durante el 25 y el primero, ¿han sido positivas en años anteriores? Sí, sí, fueron muy positivas, tuvimos un alto acatamiento, más o menos del 98%, solamente una estación de servicio abrió el año pasado, que nos apersonamos tipo 22 horas, porque nos llamaron los compañeros que no querían cortar, estaban despachando, bueno, así que después tuvieron hasta las 4 y pico de la mañana, así que fue un éxito lo mismo. Gracias.